¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Iberostal estadi, pero además ¡¡¡¡¡¡¡¡¡GAGOL!!! Un pequeño cambio a las tazes con Arondo, por probar la toglia de la primera y la primera. Si acotivando, el autocotculo, un autogol frágil por La Porta de Perucini, ¿qué es el cobertor de las Solí? Increíble, el primer treo de Sumoreo y se está subiendo el último clínico de Bebeto, cruzamiento y... ¡qué es eso! ¡Boneol! ¡Gol! ... para ti, bola volando, sábado. ¡Ole, Hugo! ¡qué es eso! ¡Peder! ¡Gol! 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 ¡Gracias! Este goleiro protagoniza uno de los lances más impresionantes del fútbol, vea que inusitado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Pelo campeonato russo, após um chute de fora da área, esse goleiro com extrema infelicidade acaba jogando a bola para o seu próprio gol. Veja só o lance. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este jogador tenta recuar a bola para o goleiro, mas ele não contava que o goleiro estava mal posicionado. E assim acaba jogando a bola para o seu próprio gol. Veja só que hilário. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Em um lance totalmente tranquilo, esse goleiro acaba falhando feio, prejudicando sua equipe na partida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!